Bueno, todo lo que he sacado ahí es el verbo to be Pero, es muy fácil, el verbo to be es... Bah, eso no tiene nada I am, you are, eso lo sabe todo el mundo He is, she is, it is, we are, you are, they are Negativa, esto es muy fácil, esto lo sabe todo el mundo I am not, you are, incluso si es muy fácil O si parece fácil Hay que estudiárselo y aprendérselo En lo que os he sacado, no solo se trabaja el verbo to be ¿Vale? Una cosa que hay que trabajar en cada ejercicio que se hace Es el vocabulario Yo he visto varios profesores dando inglés Y una cosa que hacen todos, o la mayoría Por lo menos los buenos que yo conocía Que yo no acompañé en un instituto Que es lógico, pero hay gente que no lo hace Is she Is it Are we Are you Are they ¿Qué no hace? La gente cuando le da un ejercicio Te voy a decir lo que no hace y por eso no aprende inglés Cuando ve una palabra Esto es típico Bueno, aparte de los que usan el traductor Que eso ya es Si usas el traductor no vas a aprender ¿Vale? Vas a probar a lo mejor Pero aprender no vas a aprender Porque el que traduce el traductor, no tú Ven una palabra Por ejemplo No sé lo que es La busco en el diccionario Y apuntarla en el libro Vaca Ya está Ya hemos aprendido una palabra Y una mierda No te las has aprendido Las has apuntado Al otro día se te ha olvidado todo La única manera que conozco yo De aprender vocabulario en inglés Es hacerse ojo de vocabulario Vaca Hay otra manera Un truco que ya voy a enseñar un día Pero Caubaca 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 Repetirlo Pin, 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 pin No Ese inconsciente Y bueno Lo he apuntado ya Ya me acordaré Te va a acordar un gruño Hoja de vocabulario Esto es lo que os he sacado Cositas que vienen ahí Un par de cositas I'm hungry ¿Vale? Que no es igual a español Dice yo estoy hambriento Yo tengo hambre No Ahí dicen Yo soy hambriento O yo estoy hambriento Ellos no dicen I have Angri Que es un fallo muy común Otro ejemplo que viene ahí It's cold ¿Eso qué significa? Hace frío Ellos no dicen hace Además que no tienen un verbo así como hace ¿Esto qué es? Entonces ellos ¿Qué hacen? Ellos Cualquier cosa It's cold En general Es frío Es frío Ya está No hace frío Es frío Lo que es Es todo Hace frío Y otra cosita Que no sé si viene o no Pero que a mí me resulta interesante y divertida Who is it? Pues cuando yo no sabía inglés Escuchaba música En una canción de Michael Jackson Decía eso Who is it? ¿Quién es ello? Ahora entiendo que se refiere Claro Como no sabe qué es Se refiere a lo que es Como si no lo conoce Como una cosa Sin embargo sabe qué es quién ¿Vale? Entonces esto es cuando estás preguntando Cuando hay un ruido En un sitio Y no sabes de dónde viene Y crees que hay alguien Who is it? ¿Qué es ello? Porque todavía no sabes Si es una persona o no Cuando ya lo sepa Y aparece que te diga Who are you? Entonces le dirás Who are you? Porque ya ves que es una persona Pero mientras no lo sabes Who is it? También por teléfono Puede decir Who is it? ¿Quién es ello? O ¿Quién llama? ¿Quién es? Pero ya cuando está Lo tiene de frente Le dices Who are you? ¿Quién eres tú? Pues yo soy Aragón Hijo de Aratón Entonces así Tenéis que hacer Unas otras vocabularias Todas las palabras Que no sepáis Las tenéis que apuntar Y ahí tenéis ficha Para Para